El cuidado de nuestra vista es muy importante, sobre todo desde muy chicos. Nosotros tenemos un óptico de confianza que está en Óptica Osadía. Hola Julián, gracias por recibirnos nuevamente aquí en el Osadía de Güemes. Hola Ana, gracias por venir. Bueno, encantado que nos estén visitando. Como siempre, en esta época lo que vamos a hablar es un poquito siempre del anteojo de sol. No sé si marcas, pero sí los diferentes tipos de diseños que hay, colores y filtros. La venta ilegal, que hoy uno la ve tanto y que hay mucha concientización de lo que está pasando. Y cuando se habla de venta ilegal, básicamente, no se trata de la persona que lo está vendiendo, sino de la mercadería también, que totalmente no tiene ningún tipo de protección, ningún tipo de calidad. Los anteojos tenemos, está compuesto de dos cosas muy fundamentales, que es el armazón y los cristales. Y básicamente, lo más importante que nos protege, que es un anteojo de protección solar, son los cristales. Que realmente no tenés ni cuando compras en la calle o compras en la playa, no tiene ningún tipo de protección de nada. Estás comprando algo que realmente no sirve. Yo generalmente le digo a la gente, bueno, si te falta un medicamento, se lo compras que vende en la playa. No, no compras los medicamentos, le pasas a una farmacia y así sucesivamente. Por eso siempre recomendamos que vayan a las ópticas, porque ahí van a estar muy bien asesorados y porque los anteojos están controlados por sanidad. O sea, y hay un control también de diferentes organizaciones que controlen que los cristales tengan los filtros que tengan que tener. Hoy en día el sol está muy fuerte. Y no solamente el sol, porque por ahí uno ve que no hay sol y anda igual sin anteojos. Bueno, hay que usarlo igual. Hay diferentes tipos de tonos. Hay tonos más claros, hay tonos más oscuros, para que uno pueda andar tranquilamente con un anteojo de protección solar, con diferentes tipos de filtros. Y además acompañarlos con diseños. O sea, vuelvo a reiterar, vayan a una óptica, compren una óptica. A veces la gente dice, no, pero es muy caro el anteojo. Bueno, en realidad es lo que vale el anteojo, no es caro. Y además el asesoramiento que uno va a tener. A diferencia que venden por ahí en la calle, que realmente no sabés de dónde viene, no sabés de quién es y no sabés si te va a hacer bien. Porque el problema no es hoy, el problema es dentro de 10 o 20 años que vos estuviste usando hoy el anteojo. Donde realmente te perjudicó. Cuando uno compra un anteojo en la calle, está comprando un montón de cosas, como cataratas, problemas de retina, sin saberlo. Simplemente porque pasó el momento y bueno, me lo voy a comprar. Uy, qué lindo que está esto. Bueno, no lo compré. Hoy se puede, a diferencia de años atrás, hacer un anteojo muy completo para la revisión y no desmedro a veces de algunas cositas, si, por ejemplo, si te compras un anteojo solo, de sol nada más, y vos tenés grabación, por ahí no te sirve para ver. Pero bueno, eso lo podemos transformar y adaptar a tus ojos. ¿Tenés algún consejo específico para darnos en cuanto a nuestra salud visual? Salud visual, recomendación sería, por lo menos, aunque estemos bien, lo ideal, cuando uno está bien, es ir al hostalmólogo. Si uno, es normal, una vez por año, visitarlo para hacer controles normales de rutina, aunque a veces por ahí el hostalmólogo te va a dar alguna recomendación que te haga un estudio y vos dirás, ¿para qué será esto? Bueno, si esto, ¿para qué lo quiero hacer? Bueno, hay que hacerlo. A veces el doctor necesita hacer algunos estudios para detectar patologías que son asintomáticas, que no tienen síntomas. Y es mejor descubrirlas tempranamente para que después no sea más complicado. Contanos dónde podemos encontrar nuestra óptica osadía de confianza. Bueno, yo siempre digo que pueden ir a cualquier óptica, pero si quieren venir a osadía, estamos en Luro 2970, Rivadavia 2506 y Güemes 2763. Nos pueden buscar en las redes, nos pueden mensajear por las redes, siempre contestamos rápidamente todo tipo de mensajes que podemos responder. Y bueno, siempre recomendamos mucho para que la gente esté informada y no dejamos de informar siempre a la gente. Pero bueno, el tema es ir al médico e ir a la óptica y no comprar en la calle. Óptica osadía. Somos tu óptica.